Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar la demo de este videojuego que se llama Century of Anticipation un videojuego que no tiene aún fecha de lanzamiento, por lo menos no en Steam es un juego también desarrollado por TimeGallion Visual Novels, empresa desarrolladora de Brasil pero también hay otro desarrollador o desarrolladora que se llama Goals, de la cual no encontré absolutamente ningún dato sin embargo este videojuego Century of Anticipation fue mostrado en el Latin American Games Showcase lo que me va a entender que de alguna u otra forma si tiene pues así sea una parte de él es desarrollada en Latinoamérica o por latinoamericanos antes de comenzar de que se trata Century of Anticipation dice estás encerrado en casa, el tiempo pasa lentamente y tu única compañía eres tú mismo en esta corta aventura el desafío podría ser el más duro de todos, conseguir que pase el tiempo siento que más que esta descripción en verdad el juego, por lo que vi en el trailer me va a entender como que aquí no es el tiempo es realmente luchar contra la ansiedad también creo que tiene un poquito de esencia de juego un poquito más explorador en cuanto a la emocionalidad de una persona así a su mente entonces siento que podría ser muy muy interesante desde la perspectiva de la psicología pues vamos a jugarlo, vamos a probarlo porque es una demo vamos a probarlo y pues a ver de qué que nos trae, ¿no? begin left stick move a button interactuar ok bueno ¿qué es eso? o sea es como algo es un pensamiento, ¿no? pero surgió en la cuna o sea, de entender que nació un pensamiento, ¿no? pero es un pensamiento como desordenado a ver, espera nace en la cuna, esto es como un juguetito me gusta mucho el estilo del del juego los dibujos son como cuando tú haces un boceto en un papel y listo eso es como una fiesta de cumpleaños, ¿sí? y un ascensor, ¿quién va a entender qué? mmm empiezo ok century of dissipation ocho, nueve, seis esas, esos ¿cómo es el orden de estos pisos? eso que son como bueno como esto repisas pero organizadas, ¿no? círculos, cuadrados y óvalos y óvalos y un basurero listo, ahora unas escaleras que raro, se repite el título cada vez que ah, es como la pantalla de carta por decirlo así una ventana, un espejo no, no es una ventana, es un espejo trajes ropa, no sé bigote pelo largo ¿qué es eso? no sé, algo me hace pensar como de que de que representa como las diferentes etapas del desarrollo no sé modando entender cómo es todo lo que hay en la mente de una persona mientras va creciendo o algo así miren, aquí ya estamos como en una sala telescopio un este de agua pero, telescopio no un microscopio parece más bien ah, no, mentiras es un tocadiscos ¿sí? es un tocadiscos un este de agua flores y este soy yo, ¿cierto? ¿qué es esto? porque se hace un hueco allá y no me deja pasar es este hueco que se hizo ahí ah, cada vez que lo golpeo se va quebrando vuelvo y miro aquí esa es la figura del personaje como que a entender el paso del tiempo, ¿no? porque me hizo devolver ay, ya sabes que voy a interactuar con eso ya que puedo interactuar también con el tocadiscos ay, sí, mira con los juguetes yo más, no me había fijado que podía interactuar con todo pero, ¿por qué me volví? no tiene sentido, ¿por qué me volví? ah, esperen tomé la foto la forma de ah, ok es la forma que toma las formas que puede tomar mis pensamientos, ¿no? ah, hasta ahora estoy entendiendo a ver, y si me voy a ir al espejo, ¿qué pasa? si interactúo con el espejo, ¿toma alguna forma? no, nada los trajes también es lo mismo, ¿no? le puedo poner bigote, pelo ah, este también es como un pelito, ¿no? ah, mira the brain woke up in a familiar room cerebro despierta en una en un cuarto un poco familiar y deja su no sé qué mira alrededor, pero no hay nada ahí excepto por un pequeño un chico pequeño en una caja de música aquí muestra todo lo que entre comillas ha hecho mi cerebro por decirlo así o mi mente, mi pensamiento usando el poder de la mente el cerebro yo no sé qué es la caja de música si ahí habla del confeti dice que el cerebro va a través del elevador yo no sé qué felicitaciones cerebro el elevador está esperando ahí muestra como todo lo que he hecho hasta el momento, ¿no? ah, sí, narra todo lo que he hecho, mire incluso muestra de nuevo que yo me volvía a volvía a bajar hacia el piso de abajo o sea, al primero si otra vez dice ah, mira muestra todo lo que ha hecho hasta el momento está narrando lo que hice ah, sí, está narrando todo lo que hice Bueno, puedo salir, ¿no? O sea, si toco eso me va A ver esto, ¿qué era? ¿Qué era lo que había aquí? ¡Ah! ¡Ah no, sí es un microscopio! Dice, el juego de la vida, Conway Ah, yo me acuerdo que de verdad existe un juego que se llama así, el juego de la vida, ¿no? Ahora ya se llama Life Ya no se llama el juego de la vida, sino Life Pero sí había un juego que se llama así 34 Life Coagulations Corals Te llamo Eva Ah, o sea, puedo ver diferente Life without the ad ¿Vida después de la muerte? ¿Vidas? No, ¿Vidas sin muerte? Wallet Cities Life 24 Life Coagulations Ok ¿Y cómo me salgo? Ya ¿Puedo tomar agua? No Las flores, no Nada Ahora sí tengo que acomodarme al sujeto, ¿no? Es lo que tengo entendido O cómo me acomodo a él O sea, las sensores para devolverme si yo quisiera como tomar otra forma, ¿no? Aunque bueno, recordemos, el juego dice, el juego es para pasar el tiempo O sea, en el juego hay que hacer que pase el tiempo Ah, la figura del personaje que yo creo debe ser la figura del personaje que yo creo debe ser igual a este Entonces, debe ser alargadito pero de tener es un pelo Ah, ya entendí, cada vez ya voy entendiendo mejor Entonces, vuelvo y subo Y le cambio es, no el cuerpo pero sí el pelo Pero acá no se ve todavía como en forma de cuerpo, qué interesante Es el pelo, el pelo es así Entonces toca es con este pelo Ahora sí Vamos Ahora sí, asumo que sí se acomoda, ¿no? ¿Pero qué? ¿Por qué no se acomoda? ¿Será que es otra forma de cuerpo? A ver No, sigue, sigue la misma narración Es curioso, el juego no, no te, no te guía, no te dice nada más Solo, mire, ya se volvió a borrar el ascensor A ver si le vuelvo a dar así, ¿será que sí? Ahora sí se acomoda, no, mírame, devuelven ¿Qué tendré que hacer? Pero es que el pelo de él es así, así lo muestra el juego ¡Ah! Eso era, faltaba la forma de la cabeza, miren ¡Ay, pendejo! Eso era lo que faltaba Aún así en el espejo no se ve como tal Pero el cuerpo de él será así, ¿no? Sí, es como este ¡Ay, hijo de pucha! ¿O será así? No, no se ve así Se ve más como este Sí, se ve más de esa forma Venga, a ver A ver Sí, 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 ahora sí ¡Ay, por fin! Es muy curioso El juego como que te dice Mire a ver cómo lo hace Despertamos Estamos en un cuarto Ya me di cuenta que aquí hay que interactuar mucho Para darse cuenta de qué hay que hacer Silla, computador El reloj marca al parecer las 12 Las pesas No sé qué Ahora sí un tocadiscos Un teléfono Otra silla Vamos para acá ¡Ah! Es que de ahí veníamos Vámonos por acá Exit No puedo salir No puedo salir Se dividió mi Como mi conciencia Por decirlo así Continuará Gracias por jugar ¡Ay, recortica! ¡No! Si tú lo disfrutaste Por favor Colócalo en tu lista de deseos ¡Ay! ¡Bueno! Ah, mira, ahora nos permiten ver los créditos Venga, a ver si de pronto los créditos podemos ver bien quién es Programador Mateus Reyn Nunes English Revision Christopher Tiago Rech Tiago, yo sé que es de Brasil Ahí dice TimeGallion Studio Ahí es Storyteller Es Productor Ejecutivo Technical Director Technical Assistant Social Media Y ya Pues bueno amigos Centurio Anticipation Espera jugar un poquito más Pero me di cuenta que en verdad La muestra del juego era eso primero que vimos Si se dan cuenta En verdad no fue como que Fum, fum, sum Subimos y ya Sino que nos fuimos A medida que íbamos experimentando el juego Nos fuimos dando cuenta De qué era lo que teníamos que hacer Que precisamente era Primero darle la forma ¿Sí? Al cuerpo del personaje Entre comillas que tomara conciencia ¿No? Realmente Esperaba poder profundizar Un poquito más en el juego Lamentablemente no fue así Que es mi Mi perspectiva De lo que pronto También aborde la ansiedad Pero bueno Ya será cuando salga Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like Comentar, suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete!